Pero ahora sabe de qué le quiero hablar, de un vuelo que el día de ayer se suspendió. Es el vuelo de la empresa Flybondi, ¿no? El 54... 50. 54-51. El día de ayer, a las 10.40, bueno, turistas que estaban hospedados en Brasil, lo fueron a buscar muy temprano y tenían el vuelo a las 10.40, pero eran las 18 horas y todavía estaban esperando su vuelo y no les daban respuesta. Luego, bueno, le dijeron que estaba cancelado y bueno. Pero para mejor información, vamos a escuchar directamente a una de las pasajeras, Alejandra Richardi, que nos va a estar contando cómo se dio todo. Te quería relatar un poco lo que nos pasó con el vuelo de Flybondi. Nosotras estábamos alojadas en el hotel de Brasil. Nos fuimos a buscar muy temprano al hotel, teníamos un vuelo chequeado, confirmado absolutamente, que salía de acá, de Puerto Iguazú, a las 10.40 de la mañana. Hemos viajado, somos... hay dos hermanas, somos cuatro amigas, dos son hermanas entre ellas, y tenemos... hemos venido con nuestros padres, uno de 86 años, otro de 88, y una de las mujeres que viene en el grupo es una paciente oncológica. Bueno, igual lo hemos pasado bárbaro. Y cuando llegamos al aeropuerto, nos llamó la atención que en el cánter de la aerolínea no había ninguna persona presente, y en algún momento en la pantalla vimos que el vuelo estaba demorado. Aparecieron después, este... dos chicos jóvenes, nos dijeron que el avión estaba demorado porque venía retrasado desde Aeroparque, que pasaba por Mendoza, y de Mendoza venía acá, y bueno, que era un atraso de un par de horas, bueno, perfecto. Cuando llegó... cuando se cumplieron las dos horas, nos ofrecieron voucher para desayuno y nos dijeron que no había certeza con respecto al vuelo, y algunos pasajeros les decían que el avión había tenido un desperfecto técnico, a otros les dijeron que simplemente se había atrasado, a otros que había pocos equipos que estaban en reparación, en definitiva, a nadie le daban información certera, y en definitiva, nos tuvieron en aeropuerto hasta las seis de la tarde, pues nosotros nos dimos cuenta que no había opciones para viajar hoy, entonces les pedimos por favor que cumplieran con la reglamentación que existe, que inclusive tienen publicada en su página web, sobre los derechos del pasajero, donde ellos deben resolver si es su responsabilidad, que los pasajeros lleguen a destino en tiempo y forma, aunque tengan que apelar a la disposición de otros lugares en aerolíneas, en otras agencias. Bueno, por supuesto nos negaban que hubiera lugar o disponibilidad en otras líneas aéreas, y mientras tanto nosotros chequeábamos por internet y si había plazas disponibles, pero obviamente ellos hasta negaron tener convenio con esas aerolíneas. Bueno, en definitiva, en el grupo de pasajeros que teníamos que viajar a Mendoza, había personas mayores, una señora en silla de rueda, había niños, gente con temas cardíacos, una chica embarazada, casi todos teníamos que volver a trabajar, y no había ninguna opción para resolver el tema del traslado y ninguna certeza. Como una de las pasajeras es escribana, le abramos un acta con todos los pasajeros ahí, para que ellos se comprometieran a darnos día y hora del vuelo de regreso, porque realmente tenemos que volver, por varios motivos. La paciente oncológica, por ejemplo, mañana se queda sin medicación, y otros pormenores más que no vienen al caso. Bueno, sí es cierto que nos han repartido en hoteles muy lindos acá en Puerto Iguazú, para que esperemos, pero ninguno se quiso hacer cargo de firmar el acta, la obra por la escribana, no había ninguna persona con poder de decisión realmente ahí, de la empresa. Eran chicos jóvenes, uno manifestó ser supervisor, que consta en acta, pero no quisieron firmar el acta a ellos, y se supone que están representando a una firma, a una empresa. Entonces, bueno, en realidad lo que necesitamos es la difusión, a través de los medios, de esta problemática, porque realmente es una estafa esto, es una estafa en tiempo, no tenemos certeza de cuándo volver a nuestras casas, nos están esperando, nos está esperando la familia, el trabajo, etcétera, y necesitamos que ellos de alguna manera den la cara, que se comprometan, y que nos digan que hay certeza de vuelo para el día martes, a primera hora, según lo ha expresado verbalmente con ellos. Bueno, ahí estábamos entonces, y estos pasajeros aún están varados aquí, porque hoy, digamos, hay una medida de fuerza, que no hay vuelos de ninguna compañía aérea, así que recién estarían podiendo volver, ¿cuándo, Micaela? Esta mañana recibieron un mensaje sobre la actualización del vuelo, para el día martes, a las 10.30 de la mañana. Bueno, ojalá que puedan volar, y que el vuelo venga y se haga presente, ¿no?